Y que tal señores, yo soy Martín Ricardo 517 y en su ocasión estamos aquí en Mortal Kombat 5 y estamos con esta arma, con la Steinem 56, que es la mejor arma que tengo de esta clase en esta cuenta y vemos que es una arma que está super balanceada, como estamos viendo tiene un buen daño, una buena precisión buen alcance, buena cadencia, excelente cargador y buena movilidad para ser una ametralladora si, pues una ametralladora, la verdad es que está super bien la movilidad que tiene es un arma de nivel 4, por lo cual tiene 4KM, el primero es de más daño, penetración de armadura, mejor precisión y más penetración de armadura y pues bueno señores, vayamos a ver que tal nos va, ya estuve hace algunos días jugando con esta arma y la verdad es que cuando no te tocan enemigos como zapadores que vienen con su torreta de hombro y armas muy poderosas, pues si es fácil ganar las partidas pero cuando te toca contra esos enemigos, si se te complica un poco más así que vayamos a la partida y ahorita regresamos ya inició esto señores, bueno ya nos metieron porque ya está iniciada esta partida vamos ganando por bastante, lo que significa que como estamos viendo nuestros compañeros traen armas bastante similares a las nuestras o bueno no nuestros compañeros sino nuestros enemigos se me perdió el botón de disparo y este tipo me acuchilló se me perdió este maldito botón si no si lo hubiera alcanzado a matar ok señores vean doble esa bajita por acá está otro tipo y también está otro por el otro lado vean es un maldito zapador pero bueno al menos no trae su torreta de hombro es lo bueno ok no sé ni por dónde estén llegando los balazos pero bueno no este tipo está arriba si está ahí arriba el tipo vamos a ver si lo podemos matar con una granadita ahí estamos perfecto y excelente señores una bajita nada más pero bueno no importa ok ya está un tipo ahí arriba no sé qué esté pasando aquí señores veamos otra vez el mismo maldito tipo me mató a este maldito camper como odio estos tipos bueno no importa no importa vean súper rápida esa baja señores súper rápida vamos a ver ahí viene este maldito camper eh dónde estás maldito aunque sea asómate aunque sea asómate aunque sea eso maldito vean no es el tipo que me ha matado y me ha matado en tres ocasiones este mismo maldito tipo ok ahí vemos a uno esta cuenta a pesar de que soy diamante igual que en mi otra cuenta en esta me tocan enemigos más parecidos a mí eh con más o menos no el mismo nivel pero sí las mismas armas algo que en mi otra cuenta no me toca en mi otra cuenta normalmente me tocan puros enemigos con con torretas de hombro ok vamos a esperarnos ahí porque no podemos pasar está eh intoxicado eso no sé si sea mío si sea de mis compañeros o sea enemigo pero bueno veamos cómo se mueren esos malditos tipos y ahí no alcancé eran muchos para mí ya pero veamos señores siete bajitas eh súper bien la verdad está bastante bien vemos prácticamente todos traen armas bastante similares y bueno vayamos a otra partidita a ver qué tal nos va traigo la oculta ya más me falta el último agarre que te da más presión obviamente cada agarre te va dando más presión me falta el último eh la mira la verdad no sé cuál traiga traigo las el cargador más grande de balas ok señores esto ya comenzó estamos contra el marco o no recuerdo que no creo que era el slayer el que nos estaba matando el zapador pero bueno se conectaron dos de mi equipo digo se conectó uno de mi equipo y dos del otro ok ahí está ese es el de la bosque excelente por acá me imagino que va a estar el otro pero no si no este es el mismo que ya habíamos matado se me fue muy abajo la mira no me gustan estas partidas ahí está el marco que es el que nos estaba matando pero bueno a ver ya se conectó Lucas excelente perfecto ya somos dos contra dos vean ah maldito marco ahí la coge esta pues sí tiene más rapidez para matar que la mía pero aún así pues vamos a darles batalla a ver qué pasa dónde están estos malditos tipos son armas mejores son armas de nivel 5 las de nosotros son armas más bajas ok simplemente me dieron asistencia no otra vez este maldito me dio un pequeño lag y se me quedó un poco retrasada la arma pero ahí está no otra vez por atrás bueno bueno no importa no importa se complica más cuando son dos contra dos digo este tipo está respawneando bastante rápido no sé qué traiga que respawnear tan rápido ok dónde está mi compañero dónde está mi compañero ok no creí que se había muerto si no si nos hubiéramos aventado la doble ahí está venganza venganza de este maldito perfecto señores perfecto nos van ganando por dos puntitos pero no importa no importa ahorita a ver si los alcanzamos está aquí intoxicado esto dónde está este maldito ya lo mataron ok tenemos reconocimiento por acá vienen atrás por acá vienen atrás aquí está aquí está un maldito vamos a aparecer acá 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 excelente y perfecto ya nos conectaron a otro compañero ah no es cierto es el reconocimiento no si nos conectaron a otro o no no señores no pensé que trajera esa arma a ver dónde nos había matado ya no recuerdo creo que fue por aquí vamos dos bajitas abajo pero ellos son uno más que nosotros y traen bueno sí creo que sí traen mejores armas o no recuerdo no creo que no este trae la 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 el otro trae una Bramson y el otro trae una Kog es el tipo de la Bramson ay ya ya está campeándole y mi compañero no sé dónde esté vean lleva tres bajas nada más vamos a subir a ver si podemos matar al tipo que estaba acá campeando ok ya se nos conectó otro perfecto listas señores muerto por campero a ver a ver a ver ok perfecto también trae no trae el infiltrado ese maldito trae Bramson todavía ok compañero ya se murió ya se murió no no lancé la granada lo pudimos matar vámonos de aquí vámonos de aquí que nuestro compañero se encargue porque ya estamos bastante heridos ok 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 granadita por ahí y lo mató es el tóxico vamos a aparecer dónde está este maldito aquí están los dos no no podía hacer nada igual hubiera podido matar a uno pero siempre no sé trato de matar a los dos y siempre me terminan matando no 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 ok no no lo vi no lo vi maldito lag a ver a ver a ver a ver concentrarse hay que concentrarse ahí va el infiltrado perfecto aquí está otro perfecto perfecto ya nos desbloquearon un silenciador pero ya tengo desbloqueado el último así que no nos interesa por ahí viene uno no acá está otro atrás mató nuestro compañero tiene reconocimiento es el de la es el tóxico excelente tenemos reconocimiento también no es el infiltrado perfecto señores vean esta arma la verdad es una hermosura y la movilidad que te da la cantidad de balas que tiene es increíble vean cuántos enemigos tenemos ya somos cuatro nosotros y tenemos un montón de enemigos y aún así estamos igualados ah ese es compañero ese es compañero este es el maldito marco ya le robó la bramson a su compañero ok 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 y vamos a bajar aquí vamos a bajar y ahí tenemos no muérete maldito ok perfecto perfecto no no alcanzábamos estamos 27 27 vean creo que voy 13 13 ok se murió se murió se murió vamos necesitamos necesitamos un 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 ah no necesitamos un este como se llama ok por acá viene uno y atrás está otro vamos matenlo ok acá están todos atrás vean eso señores vean eso esa torreta es nuestra sí aunque no sé quién le estaba disparando no vamos señores vamos ahí está empatamos empatamos vamos ganando vamos ganando vamos a tirar granadita por ahí no sé si esté notando esto pero se está empezando a laggear bastante ok este es el de la bramson hay que tener cuidado hay que tener cuidado ok 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 qué está pasando qué está pasando muerto muerto perfecto pues ahí estuvo señores vean la verdad es que mata increíblemente bien esta arma quede negativa pero de todos nos dieron dos puntitos un cobrecito un silenciador y una casi la mira pero bueno señores ahí estuvo está excelente esta arma la verdad para ser nivel 4 sinceramente yo creo que es de las mejores que hay para nivel 4 porque en soldados tenemos la KR y esa también es muy buena arma pero tiene el problema de que dispara a través de ráfagas por ráfagas más bien y pues eso tarda más en matar y no tiene tantas balas esta tiene muchas balas tiene una buena cadencia yo creo que es bastante similar a la KR y la verdad está súper bien vemos señores aquí tenemos la KR vemos que también es bastante también similar pero tiene menos alcance y creo que tiene también un poquito menos de daño pero tiene más cadencia y te da más movilidad pero ese es el problema que tiene que dispara por ráfagas y pues bueno señores aquí vamos a dejarle y ya saben no olviden dejar su like su comentario suscribirse y compartir este video y y y y y y no me tocó nada bueno pero bueno y hasta luego vamos a ver Gracias.